La Secretaría de Marina Armada de México informó que el sábado inició la Operación Salvavidas Invierno 2019, misma que se desarrollará hasta el próximo 7 de enero con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia para proteger la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visiten los principales destinos turísticos del país durante la temporada vacacional de invierno. Esta operación es realizada dentro de sus funciones como Guardia Costera, a través de la Sexta Región Naval, Octava Zona Naval, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y de protección civil, llevándose a cabo en las playas de mayor afluencia turísticas que son área de responsabilidad de este mando naval. En este operativo, será la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, ENSAR, de Puerto Vallarta, con el apoyo del personal de Sanidad Naval, los que estén preparados para acudir de manera oportuna al llamado de la ciudadanía, dotados con embarcaciones rápidas y personal altamente capacitado para realizar, en caso de ser necesario, acciones de rescate de personas que se encuentren en peligro de ahogamiento. Participarán alrededor de 120 elementos navales entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería. Asimismo, se desplegarán aproximadamente siete unidades de superficie y seis terrestres de la Armada de México, efectuando acciones de salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre. En este contexto, se instalarán puestos de socorro y rescate, donde elementos de sanidad naval y salvavidas brindarán los primeros auxilios en caso de ser necesario. No obstante, la Secretaría de Marina invita a la población en general a que durante su estancia en las playas tengan presentes las siguientes recomendaciones. Respetar las indicaciones de los salvavidas. No descuidar a los niños en playa. No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o una combinación de ambas. Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas. No nadar en áreas donde haya tráfico marítimo, lanchas o motos acuáticas. En caso de viajar en embarcaciones menores, lanchas, observar que no sea sobrecargada. Exigir chalecos salvavidas. Revisar que sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a su medida. No obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias. Utilizar protector solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado. Tomar agua constantemente para hidratarse. No tirar basura en las playas. Es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea, los cuales son señalados con banderas. Color verde indica que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas. Amarillo significa precaución debido a las corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore. Rojo indica que los bañistas no deben ingresar al mar. CPS Noticias.